Seguramente no todos nos pondremos de acuerdo a la hora de interpretar las causas del conflicto, pero nos reconocemos en el dolor. Por ello, no negamos el dolor que la lucha armada ha provocado y jamás seremos insensibles ante el mismo. A pesar de las distancias y de que nuestra versión de la historia y de los hechos ocurridos sea muy distinta, no nos es ajeno comprender los sentimientos de quienes han perdido a un ser querido. Entendemos que las bases para una verdadera convivencia en paz parten del reconocimiento del otro, del diferente e incluso del opuesto. Es del todo injusto e inadecuado pedir a ETA el reconocimiento del daño causado y al mismo tiempo ocultar e incluso negar las también dramáticas consecuencias causadas por la violencia del Estado. Gracias a las personas muertas y antes que nada voy a empezar a presentar quienes somos los que por lo menos estamos sentados en la mesa, cuando luego se dará ya por escrito la lista de todo el resto.